Por el sol, desde la cima, en mi santo... Sebastián Yatra revela el primer show que dio siendo solo un niño. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Sebastián Yatra poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los artistas colombianos más importantes de la industria musical a nivel mundial, llevando muchísimos años en el trabajo de su proyecto. El cantante siempre ha sabido bastante bien qué hacer para simplemente dar bastante de que hablar, para dejar de esta manera sin habla a cada fanático suyo. Pues a pesar de su corta edad, Sebastián Yatra ha conseguido hacer ya historia, pero claramente no se conforma con eso. Él quiere seguir ofreciendo su mejor versión cada instante, tanto a nivel personal como profesional, siendo así a través de su música recientemente una prueba de todo esto. Ya que el colombiano con su nuevo álbum, Dharma, su tercer álbum de estudio, deja claro lo que quiere hacer con cada canción nueva que va a sacar. Ya que después de todo, la cuenta atrás está apenas un par de días de finalizar. Pues recordemos que esta misma semana, 28 de enero, el cantante sacará completamente su álbum Dharma para todo el público. Pero el colombiano no solamente sabe sorprender con sus canciones, sino también todo lo que abarca esto mismo, ya sean los videoclips, anécdotas que se añaden a estas mismas canciones, etc. Pues el cantante sabe cómo enamorar a cada fanático suyo, ya sea su música, su vida amorosa, o simplemente una que otra anécdota del pasado. Siendo su último post que rápidamente genera expectativa y mucha ternura, pues si bien el video tiene bastantes años, no evitaría hacer suspirar de ternura a cada fanático suyo, a través de su cuenta de Instagram. En la misma vemos a un pequeño Sebas con una guitarra, menos detrás de él se encuentra un trío cantando. El pequeño nos acompañaría como pudiera. El contexto de la escena no se conoce exactamente cómo es, pero se especula que es una celebración familiar, pues se nota que estaban celebrando a algo o a alguien, ya que en cada instante se ve a alguna persona pasar en el fondo de la escena. Menazando al pequeño Sebastián Yatra intenta cantar y tocar la guitarra, mientras los de atrás le siguen el coro. Al video Sebastián Yatra revelaría que sería su primer show, al menos de esta manera. Mi primer show, nene. Añadiendo una carita guiñando con símbolos, fue lo que escribiría el cantante de las dudas de su álbum Dharma. Pero ya que hablamos de este mismo tema, por suerte para cada fanático suyo, la canción las dudas estará próxima a estrenarse el 28 de enero con todo el álbum. Pero serías apenas un par de horas, que se filtra 11 segundos de este mismo tema de rock. Pues como el cantante mencionaría en entrevista con los 40, es una canción de rock brutal, y a falta de un adelanto oficial de parte de los cantantes. De momento nos conformaremos con esta pequeña filtración, pues a pesar que no se escucha la voz de Aitana, se sabe perfectamente que se trata de este mismo título. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Sebastián Yatra, y lo que pasa constantemente con él, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con él. Mi nombre es Carton, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!